5 5 5 5 5 Con todo lo que realmente esperas de una Super Drive Potencia y economía en el motor Cubiertas pantaneras Corona de 43 pieses para mayor tracción Guadamados como 5 Y poder en el centro de los pies 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 ¡Gracias! ¡Gracias!